Todo el mundo le da like pero yo soy el que le toma la foto Las mejores no las subes, esas son solo para nosotros Ey, tienen todas las capitales, varios corazones y déjame rotos Oh, porque yo le doy lo que no pueden otros Que nadie nos venga a auxiliar, si estamos felices perdidos Que nadie venga a opinar, en lo que ya está escrito Si ya llegamos al terminal, vuelvemos a empezar, vuelvemos a empezar Yo lo vuelvo a empezar, pero contigo, ey, siempre contigo Ey, que nadie nos controle, voy a hacer un parchito amigo de sol Ya me tiene flotando, déjame te vas tanto Ey, ey, que me aleva montones, me trama tu voz No me hace que me entone, te veo perfecta, yeah Mi corazón ya estoy conectado, que nadie nos venga a auxiliar Si estamos felices perdidos, que nadie venga a opinar En lo que ya está escrito, si ya llegamos al terminal, vuelvemos a empezar Vuelvemos a empezar, yo lo vuelvo a empezar, pero contigo, yeah Yo siempre contigo, oh, 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 oh Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le tira la foto La mejor y no la sube, esas son solo para nosotros Esto pasa pocas veces que mi corazón se apetece Me crucé con tu mirada y la perseguí por meses Esto sí es lo que parece, un amor que no me crece Desde la primera vez, un besito en el jefe, yeah Bonito es el amor que nos tenemos Remontito me pongo, saco nos bebemos Único el sentimiento cuando lo hacemos, no Ojalá no termine Que nadie no te consiga Si ya estamos felices perdidos Que nadie venga a opinar En algo que ya estaba escrito Si ya llegamos al terminal, vuelvemos a empezar, vuelvemos a empezar Yo lo vuelvo a empezar Quiero contigo, siempre contigo Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto Las mejores en las lluvias, esas son solo para nosotros Vamos, vamos, papi and girl, yeah Súbate, yeah Tú y yo, tú y yo, vente, oh, no No es normal, no es normal, yo sé que no es normal Conseguir ser ahí como tú Que me hagas sentir como tú No es normal, yo sé que no es normal, myotive es que no es normal Gracias.